Bueno, y hoy nos acompaña ahí en otra ventanita por Zoom, nos acompaña Pablo Roldán, el director de programación de Cinemancia. Pablo, bienvenido a Consejo de Redacción, gracias por estar ahí con nosotros. Hola Margarita, ¿qué tal? Un placer, gracias a ustedes por invitarnos a contar un poquito de qué es Cinemancia, que son pues 10 días de cine, todavía nos queda toda esta semana de puras películas, una programación muy, muy intensa. Bueno, hablemos entonces de las personas que no saben realmente qué es Cinemancia, qué es y hasta qué fecha va realmente. Listo, bueno, Cinemancia es en efecto pues un festival de cine donde nos hemos propuesto darle un protagonismo a películas de orden, primero pues independiente, pero películas que nosotros también llamamos de riesgo, es decir, son películas que se comprometen con la gramática del cine de otra forma y son películas que por distintas razones pues terminan por no circular en las salas de cine tradicional o en el circuito alternativo y nosotros pues invitamos a esas películas a que circulen por las salas. Lo que es interesante del festival es que además de esta revitalización de la programación cinematográfica en la ciudad, hacemos circular esas películas no solo por el circuito de Medellín, sino también de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Entonces nosotros realmente estamos proyectando películas de extremo a extremo. Tenemos programación exactamente en los 10 municipios del Valle de Aburrá, así que está muy bueno que la gente no solo vaya a ver películas a su municipio, sino que también los que vivimos en Medellín pues de pronto vayamos a otros lugares a ver películas. Estamos todo el tiempo proyectando la programación pues para que cada uno haga su propia agenda, la pueden encontrar en cinemaciafestival.com, en las salas de cine también encontrarán nuestros pequeños impresos, porque estamos todo el tiempo pues invitando a la gente a que llegue a las salas de cine. Cinemacia es un festival que cree todavía o insiste mucho en esta necesidad de vernos en las salas de cine, digamos que es justo después como del momento pandémico, el cine se confinó también al hogar y nos parece que hoy el cine sigue, está siendo un asunto de lo íntimo y a nosotros nos parece justo lo contrario, que el cine no debe perder este asunto de irrupción de la rutina, de que hay que desplazarse, hay un ritual de que nosotros no tenemos control sobre la película, no le podemos poner pausa, etc. y nosotros al interior del festival insistimos en eso. También estas películas que reunimos, que son 97 películas de más de 33 países, aluden a un descubrimiento total. Al interior del festival nos gusta decir que estas son las películas que no sabíamos que teníamos que ver. Entonces la invitación queda ahí insistente para todos y todas, a que vayamos a las salas de cine en todo el Valle de Aburrá. El festival empezó el 5 de septiembre y va a terminar el 14 de septiembre. Nuestra clausura será en Cinemas Procinar Las Américas con la película Berta y Pablo. Pablo, una pregunta. ¿Quiénes pueden ir realmente a este festival a ver estas diferentes películas? ¿Pueden ir niños? ¿De qué edad hasta qué edad? ¿Y cómo deben hacer para poder ingresar? Bueno, el festival tiene la particularidad de que todos sus eventos son de entrada libre y gratuita, entonces hay que ir a la sala, o sea, hacemos una entrada en orden de llegada, la gente llega y le damos la boleta o simplemente se registra en una pequeña lista y entra. Todas nuestras películas son aptas para mayores de 10 años, entonces invitamos ahí a, pues en realidad cabe un montón de gente, entonces ahí todos muy bienvenidos, no hay unas restricciones a menos de que se diga lo contrario antes de ingresar. Así que es un festival que también es muy heterogéneo y que promulga como una idea de que todos cabemos en las salas de cine, que todos podemos estar allí disfrutando, porque el cine en últimas es como narración de las emociones y ahí pues cabemos todo. Bueno, además yo tengo por acá un dato y es que hay una novedad imperdible y es que va a haber un cine concierto con la Orquesta Filarmónica. Sí, este cine concierto en el que nos ayuda la Orquesta Filarmónica Metropolitana rescata unas películas de patrimonio fílmico colombiano, son unas películas que ellos, como se dice, renovaron, restauraron, restauraron es la palabra que estaba buscando. Y en efecto esto es así, pero el cine concierto pasó ya, fue el sábado. De todas maneras hay un montón de programación interesante, nosotros tenemos un componente muy especial que se llama sonoridades. Este componente piensa la estructura que tiene el sonido en el cine, el sonido y la música. Estamos en el ITMS de la floresta pensando todos estos tres días qué hacer con el sonido en el cine, cómo pensarlo, cómo hacerlo. Entonces muy invitadísimos para que estemos allá. Bueno, muchísimas gracias Pablo por llegar a invitarnos a disfrutar de Cinemancia y esta para que también se agenden todos ustedes con este Festival Metropolitano de Cine. Muchísimas gracias Pablo. Listo, gracias Margarita. Un saludo a todos y todas. Nos vemos entonces en las salas de cine, muy queridos.